Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project, mi nombre es David y hoy os traigo una build muy especial, pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El Pokémon que te traigo hoy lo traigo porque un suscriptor me lo pidió expresamente y es que hoy os traigo una build de Charizard, perfecta para rankear y también para aprender a jugar. Vamos con los datos básicos de Charizard, Charizard tiene muchísima ofensiva, bastante aguante, más con la build que le vamos a equipar hoy, se mueve bastante rápido y luego hay que decir que para ser un Pokémon atacante ataca bastante rápido. Decir que el ataque potenciado de Charizard consiste de un ataque continuo, que además puede provocar quemadura. Lo bueno es la pasiva de Charizard, que es Mar Llamas, que básicamente hace que cuando Charizard recibe daño su índice de crítico sube. First Pick nos decantamos por Pirotecnia, también nos podríamos decantar por Giro Fuego, pero bueno, al final son dos ataques que hacen bastante pupa, pero Pirotecnia hace un poco más de pupa que Giro Fuego. Giro Fuego yo lo recomiendo bastante, sobre todo para cuando hay minions en una zona, para podértelos bajar de golpe. Hoy vamos a hacer una variación respecto a la build que hicimos el otro día, que os la dejaré link al arriba, que es Puño Fuego. Lo que tienes que saber de Puño Fuego es que aparte de que te permite desplazarte un poco más hacia adelante, por tanto irás algo más rápido, es un movimiento que tiene un cooldown bastante bajo y además puede provocar quemaduras. Y esto es muy importante. En el nivel 7 tienes que escoger la segunda habilidad, y en este caso nos decantamos por Invite Igneo, porque cuando Charizard realiza este movimiento, aparte de que nos permite acercarnos a los rivales, erige un escudo sobre sí mismo, lo que hace que el aguante de Charizard aumente. Evidentemente, aquí siempre la premisa de Charizard lo mejor que tiene es su movimiento Unite, Colisión Terrestre, que básicamente coge un Pokémon, lo lanza por los aires, luego lo revienta contra el suelo, y mientras Charizard vuela, es imparable, no invulnerable, por tanto os pueden matar, así que vigilad, pero mientras atacáis con la A, recuperáis algo de vida. Por tanto, es importante ejecutarlo de forma constante. Evidentemente, el set de medallas que vamos a utilizar para Charizard son 6 marrones y 6 blancas. Nos interesa escalar el ataque, pero también la vida. Recordad que es un 4%. Los objetos equipados también son bastante simples, ya que nos vamos a equipar con Cinta Fuerte, Periscopio y Brazalete Condena. ¿Por qué? Porque Cinta Fuerte nos permite atacar más rápido y mejor, Periscopio se aúna con Mar en Llamas para subir el índice de golpe crítico y efectuar críticos que hagan bastante daño, sobre todo a partir del nivel 13, y luego Brazalete Condena, que aparte de subirte un poco el ataque, te ayudará a penetrar mejor en esos Pokémon tipo Woodra que tienen recuperación de vida, y con dicho objeto puedes hacer que no recuperen vida tan fácilmente. Con todo, creo que Charizard es un taller A con esta configuración. También tengo que decir que la configuración de lanzallamas y llamarada también es bastante válida, pero bueno, tengo que ser sincero, yo empecé a jugar a Pokémon Unite con Charizard y siempre utilizaba Puño Fuego y Envite Igneo, y tengo que decir que los dos movimientos son perfectos para aprender a jugar. Y nada más chicos, espero que esta build os haya gustado, lo tendréis sintetizado todo en la comunidad y los detalles en la cajita de comentarios, y si queréis que os traiga otra build, ya sabéis, dejarlo en comentarios. Un abrazo, os quiero.